Te vayas a volver, te lo hacemos y tú vas a volver Estás viendo este video es porque ya te cayó la ley o porque crees que te pueden bajar uno de tus capítulos de Webtoon En el caso de que sea la segunda opción, ya tengo un video en mi canal hablando sobre todos los motivos de censura en Webtoon Vi mi ventaja y la aproveché, es lo que hacen los héroes o no Y muy pronto voy a hacer un video también hablando acerca del copyright Vale, lo primero que tienes que saber es cómo me doy cuenta de que borraron uno de mis capítulos Ya que bueno, como sabrás si eres creador de Webtoon, Webtoon no es precisamente muy bueno para avisar cosas Por ejemplo, cuando te dejan comentarios, Webtoon no te avisa, entonces tú tienes que revisarlos Y cuando te bajan un capítulo, Webtoon solamente te avisa por correo Así que pues a menos que estés muy pendiente del correo, es difícil que te des cuenta Digamos que tú tienes hasta el capítulo 6 y quieres publicar el 7, pero te aparece que tienes hasta el número 5 Esa es una señal de que te eliminaron un capítulo Para verlo más exactamente, nos vamos a panel de control Y dentro del panel de control, hay una parte donde salen todos los episodios Aquí sale en el estado, publicado Y cuando te lo bajaron, sale como eliminado Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Para tú reactivar el capítulo, tienes que ponerte en contacto con Webtoon y editar el capítulo Le damos en editar Te recomiendo eliminar todo, porque así no te queda ningún residuo O de repente que te equivoques cuando subes alguna parte o algo Ahora, ¿cómo puedo saber qué es lo que tengo que editar y exactamente cuáles son los pasos que tengo que seguir Para que me rehabiliten el capítulo? Nos vamos a ir a nuestro correo y deberíamos tener un mensaje que diga de parte de Webtoon Episodio eliminado Vamos a ver En este caso, aquí me dicen Hola César, te escribimos para informarte que el episodio fue eliminado por nuestras políticas debido a contenido inadecuado Y qué es lo que sucede Normalmente, simplemente te dejan un mensaje como este Entonces tú no sabes realmente qué fue lo que hiciste Vale, lo que necesitamos hacer es tomar este código Copiarlo Y darle un clic acá Para enviar un mensaje O copiar esto y ponerlo como el receptor del mensaje En asunto le vamos a colocar el código Pones aquí Revisión De capítulo O ayuda con capítulo eliminado Cualquier asunto que tenga que ver con el código y el capítulo Luego aquí le escribimos un mensaje a la persona del soporte Por ejemplo Hola, soy el autor de no sé qué tal Te escribo porque resulta que me bajaron el capítulo no sé qué de mi serie Y me gustaría saber cuál fue el motivo Ya que no está explicado en el mensaje Le das enviar No lo vamos a enviar Pero le das enviar Webtoon normalmente te responde Si lo enviaste temprano El mismo día Tal vez al mediodía O en la tarde Y si lo enviaste ya muy tarde Te responde al día siguiente Ten en cuenta que esto es de lunes a viernes Una vez que ellos te respondan Te va a salir algo como esto Hola, gracias por ponerte en contacto Tu episodio no ha sido devuelto Ya que no se ha llevado a cabo una edición Lo cual es obvio Ya que no sabemos qué es lo que tiene nuestro capítulo Pero bueno, luego aquí ellos nos explican el por qué Aquí la verdad que fui un poquito descarado Y en esta pues sinceramente no pensé que me fueran a censurar por eso Ya que en esa escena el enfoque ni siquiera estaba allí Y no sé Siento que esa sí fue un poquito tonta Pero en fin Ya como te expliqué en los motivos de censura No se puede Nada Cero Ponle una malla Vale Una vez que tú tengas esto Como puedes ver esto es sumamente viejo Porque es de cuando tenía la serie en blanco y negro Lo que vas a hacer es lo siguiente Vas a venir acá a Webtoon Como te había dicho Eliminas todo Subes el capítulo ya con la escena editada Por ejemplo Si es porque se le ve algo al personaje Puedes ponerle un poquito más de camisa Un poquito más de falda En fin Que quites el motivo completamente por el cual te censuraron Si es alguna palabra o frase prohibida También que si ya viste el video sabes cuáles son Entonces simplemente editas Eliminas todo Vuelves a subir el capítulo Guarda los cambios Y nos devolvemos acá Aquí vas a responder este mensaje Y simplemente le vas a decir Hola ¿Cómo estás? Ya hice los cambios del capítulo Yo suelo enviarle una captura De la imagen ya con los cambios hechas Vamos a ver si tengo alguna acá Vale Esta es más reciente Todavía sigue siendo un mensaje viejo Ya que es de Antes de remasterizar la serie Ve Esto es lo que les comentaba anteriormente Ella tenía como una especie de bikini Y eso está prohibido en Webtoon Entonces yo Bueno En ese momento Como igual iba a acomodar la serie Solo le puse esto Con esto me Me aprobaron el capítulo Así que es válido también Y bueno Lo que te decía La palabra 11 No puede existir esta palabra Bajo ningún concepto Literalmente Esta fue la única forma Que en ese momento Me la aceptaron Y no se entiende realmente bien Vale Aquí tenemos otro perrito Allí No horny Entonces Una vez que hagas esto Pues simplemente Lo que te quedas es esperar Ellos te van a enviar otro correo Diciéndote como que Oye si Ya se aprobó tu capítulo Porque cumples con nuestras Políticas Y la cosa Y tu capítulo Dejará decir eliminado Sale publicado Y ya está ¡Oh my god! ¡Wow! Bueno Eso es todo Espero que te haya servido Déjame un like Un comentario Si tienes alguna otra duda De Webtoon O si quieres saber más O que lea tu serie O no sé Para nada Déjame algún mensajito Y nos vemos pronto Cuídate el dulce Azul 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 Marcianí ¡Gracias!